¡Un saludo para los pregoneros! 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 ¿Cómo la ven? Hasta para poder salir adelante no puedes por la situación de riesgo que hay en la ciudad. Si tuvieras enfrente a la próxima presidenta de México, como mujer, ¿qué te gustaría decirle? ¿Qué es lo que más te preocupa a ti? La seguridad, el alumbrado, el medicamento, la salud aquí en los hospitales, muy mal servidos. A mí me ha pasado y me he visto ahí en la maquiladora de que en el seguro no te atienden bien, no te quieren cubrir la incapacidad, no te dan el medicamento y uno tiene que, supongo mucho sueldo, gastarlo en su medicamento, en sus citas al hospital y esperar que no sea nada de especialista porque sale mucho más peor. Pues justo, Eva, tienes la pensión de tu esposo, tienes derecho al seguro social. Cuéntame, ¿cuál es tu situación con el tema de salud? Pues yo tengo cuatro años de estar batallando con la hernia letal y pues me da largas y todo, ya dimos lo de la sangre y nunca me han mandado a llamar. Y así me la traen y me la traen. ¿Cuatro años llevas intentando que te operen? Sí, y no, no estamos para saberlo, pero me costó ahorita unos análisis, 1850. O sea, lo que recibes de pensión se te va. Ahí se me va, sí. ¿Qué le pedirías en materia de salud a la persona que va a gobernar este país? ¿Qué es lo que más deseas tú? Pues que nos resuelva toda esta situación que estamos pasando aquí en Reynosa. Pues nada más escuchamos balaceras y córrele hasta debajo de la cama. Y pues ya no andamos a gusto en la calle, ya no andamos. Ahora menos que no puedo ya ni correr. Ya, ya no puedes correr. Tienes aquí tu andadera. Sí, por la rodilla se me volvió así. ¿Y por qué no te operan la rodilla? Porque así también, otra vez me traen vuelta y vuelta. Y que ahora no, porque nada más los que trabajan en la fábrica, y son primero ellos y luego que usted, ahora hasta el otro mes. Oye, ¿y cuándo te van a operar de la hernia? Pues no, no, no. Yo cumplo con todos los requisitos que me piden. Y no más, ¿no? ¿A qué hora se le van a hacer? Lo que va a hacer la señora es tratar de jugar con todas esas historias para poderse vender como una imagen que está para salvar. Digo, si realmente quisiera, ahí donde está, va, se para con los patrones. Digo, y esperemos que no lo haga grabando, porque como siempre le gusta ser carroñera, va, se presenta, digo, no sé si es en algún municipio, con el presidente municipal, va con el gobernador, expone los casos. Pero no, mejor lanzamos historias para que vean y no hacemos nada. No bueno, utilizando a la gente. Y eso es lo más desagradable. Por eso es que nadie le cree. Lo mismo que dijo cuando iba a construir la refinería. Aquí va a estar. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque Xochitl Galvez simplemente utiliza a la gente. La desgracia es una muy, pero muy buena, ¿eh? Mira. Nos vemos en una siguiente emisión. Por eso es que le dicen que su campaña no despega. Una hinche campaña. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros. Luego, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.